ha ocasionado un gran beneficio, tanto a mi persona como a mi familia, como con todas las personas que yo me relaciono. Entonces, deseo de todo corazón, si es la primera vez que usted está haciendo contacto con los aceites esenciales, pues porque tengas la oportunidad de darle a los aceites este beneficio en su vida. Y quiero empezar con la frase del poeta Wang Wei, que dice, Busquen el perfume de las flores y la naturaleza, la paz interior y la dicha de vivir. Entonces, el día de hoy, con estos tres aceites esenciales tan maravillosos que nos dan protección, arraigo y enfoque inicio. Me gustaría compartir una de las bases mías cuando hablo de la pureza de los aceites esenciales. Este es que los aceites esenciales, eso es una, vamos a ver, un fundamento personal, ¿ok? Está, por supuesto, el fundamento de la compañía doTERRA, pero este es el mío personal, no eliminando jamás el otro, sino como un aporte para ustedes. Para mí el ABC es la base, ¿por qué doTERRA? ¿Por qué es importante que nosotros usemos aceites de alta calidad? ¿Y por qué eso infiere, o infiere, perdón, en la efectividad de lo que nosotros queramos asistir con los aceites? Entonces, el ABC se reduce en asimilación, la A de asimilación, y a esto me refiero con la afinidad que tenemos en la naturaleza. Nosotros como seres vivos compartimos con la naturaleza una serie de características que en el momento de utilizar un aceite esencial puro, nuestro cuerpo lo va a registrar como un amigo, como un buen acompañante, y no como una sustancia ajena que me puede ocasionar daño o que puede ser agresiva para mí. Entonces, esa A, cuando son puros, me permite que yo tenga en mi cuerpo una asimilación mejor, porque el aceite es natural y mi cuerpo lo va a reconocer. Dos, la B, el beneficio, la efectividad en el uso. ¿Por qué? Porque a mayor pureza, mayor efectividad en las diferentes aplicaciones que nosotros tengamos con los aceites esenciales. Entonces, si queremos atender una afección, si estamos buscando, por ejemplo, un aceite esencial que se caracteriza por tener propiedades antiinflamatorias, antiinflamatorias, mayor efectividad va a tener ese uso del aceite esencial en esa afección que yo quiero atender. Y la C, de conexión. Los aceites esenciales derivados de la naturaleza tienen una química compleja, una química natural compleja. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un aceite esencial en la mano, nosotros no solamente tenemos un elemento que lo compone, sino varios. Y cada uno de esos, siendo uno el que lleva mayor carga de principio activo, cada uno de esos va a atender diferentes afecciones o a dar diferentes atenciones a nuestro cuerpo, desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales pueden ayudarnos a modelar los estados de ánimo, el comportamiento, mejorar alguna situación de nuestro cuerpo físico. Y además apoyan también que tengamos una mejor función cognitiva. Entonces, esa conexión se logra cuando esa sustancia que estoy poniendo en mi cuerpo, esa esencia que está llegando a mí, es pura. A mayor pureza, mayor efectividad, mayor conexión y asimilación en nuestro cuerpo. En síntesis, el aceite esencial, como nada lo leí, es el alma de la planta. Y se va a conectar con nosotros y nos va a permitir una mejor conexión. Permíteme pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver quién está dando un error para pasarla. Doña Amiana, tal vez si con las fechas del teclado también las puedes mover. Listo, ya, ahora sí, ya. Entonces, iniciamos con nuestra primera aceite esencial. Esta es la mezcla Intun, como en inglés, estar sintonizado. La mezcla Intun es una excelente, a ver, unión de los aceites esenciales de incienso, lima, patchouli, manzanilla romana, sándalo hawaiano e ilangilang. Quería volver a la base principal y contarles, comentarles, que las mezclas es cuando unimos más de un aceite esencial y lo complementamos. Cuando se hace una sinergia de diferentes aceites esenciales, que lo que están haciendo es aportando y dando una mayor, vamos a ver, mayor maximización del uso del aceite esencial. Tenemos los aceites esenciales bases o sencillos, perdón, aceites esenciales sencillos, que es solo un componente, por ejemplo, solo lima, solo incienso, solo manzanilla, y los aceites esenciales mezclas, que es la unión o la composición de varios aceites esenciales. ¿Qué hace una mezcla? Pues va a llevar una intención mayor a que podamos aprovechar esa sinergia, o sea, la unión de las fuerzas de esos aceites esenciales. Y en el caso de la mezcla Intun, que es la mezcla para la concentración, todos esos componentes que tiene nos van a ayudar con bastantes afecciones que podemos atender. ¿Cuáles? Nos van a ayudar como antidepresivo, calmantes, edificantes y relajantes, ¿sí? Entonces, los vamos a poder utilizar en situaciones como el caso de la ansiedad, concentración, depresión, estrés, trastorno de déficit atencional, hiperactividad e impulsividad. Les comento, ¿cuáles son los elementos que hace que el aceite esencial nos puede ayudar en estos casos? Bueno, como antidepresivo nos va a ayudar en esos momentos cuando la depresión se presenta con algún estado de inquietud, de ansiedad, de alerta, y además cuando hay también situaciones en las que siente la persona letargo, que se siente adormecida, que se siente con esa profunda tristeza. Yo me voy a dirigir en este momento principalmente a dos aceites que lo componen, al aceite esencial de incienso. El aceite esencial de incienso contiene ese esquíterpenos que esos estimulan el sistema límbico del cerebro. Entonces, nos van a ayudar mucho con el tema de la memoria y las emociones. Ese aroma rico y cálido que tiene lo que va a proporcionar es ese confort que nosotros vamos a tener. Además, nos va a ayudar mucho con la oxigenación. Entonces, cuando decimos que la mezcla Intum nos ayuda a concentrarnos, a mantener la memoria, es porque físicamente los componentes, en este caso solamente, por ejemplo, los del incienso, van a llegar a esas estructuras que tenemos en el sistema límbico y nos van a ayudar a poder afrontar esa situación en la que estemos. Por ejemplo, el aceite esencial de manzanilla, otro de sus componentes, se conoce por sus características de calmante. ¿Y qué hace un calmante? Bueno, un calmante lo que nos va a hacer es traer tranquilidad emocional. Además, otros aceites esenciales como el sándalo y el ylang-ylang nos aportan ese elemento relajante, que un relajante no solamente calma nuestras emociones o nuestros estados emocionales, sino que además nos va a ayudar también con nuestro cuerpo físico. Entonces, tiene un elemento sedante también. Si estamos muy alterados, muy inquietos y nuestros músculos están muy tensos, él nos va a ayudar a atender esta situación también. Bien, como edificante, ¿qué va a hacer el intento como edificante? Nos va a calmar, pero nos va a dar más claridad con los procesos cognitivos que nosotros necesitamos. Entonces, cuando tenemos situaciones en las que hay mucha ansiedad, mucha inquietud, falta de concentración, en el caso del trastorno es déficit atencional, tanto el déficit atencional como trastorno, ¿verdad? Que es esa situación en que me distraigo, en que no me puedo concentrar, en que me cuesta enfocarme, con el déficit atencional, con hiperactividad e impulsividad, que aparte de que me cuesta mentalmente concentrarme y enfocarme, mi cuerpo físico, estoy inquieto, estoy impaciente, tengo mucho movimiento, no me puedo estar en un solo lugar. Estos elementos que tiene el Inton nos van a ayudar a esa situación de enfoque, de mantenerme sintonizado en lo que estoy. Entonces, cuando se siente una persona confundida, distraída, muy frustrada, que está inquieta, aplicar el Inton nos hace anclarnos en este momento del aquí y el ahora. Esta mezcla es una mezcla que no está diluida, es los aceites esenciales todos juntos, ¿verdad? En esta presentación y contienen todos los poderosos elementos de cada uno de los aceites esenciales. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? El aceite esencial lo podemos aplicar en la palma de las manos, en las sienes, en la frente, ¿verdad? Vamos a trabajar con la corteza orbitofontal, que nos va a ayudar con el planeamiento, con las metas, con mirar hacia adelante. Y aquí les pongo que dice que inhalación directa, muy importante, aplicación en la palma de las manos e inhalación. Ese es un primer principio de la aromaterapia. Recuerden que aromaterapia es la terapia o el tratamiento o, ¿verdad? El ejercicio con plantas aromáticas. Y el aroma es lo que nos va a hacer la conexión olfativa con nuestro sistema límbico. Así que el primer paso, inhalación, nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Inhalación profunda, aplicar la respiración, que es básico en todos los procesos de relajación y para también, además, absorber los componentes de los aceites esenciales. Ahí les pongo que inhalación indirecta en textiles. ¿Por qué? Porque hay materiales en los casos, por ejemplo, los niños, la mezcla está direccionada a niños y adultos también. Ahora para niños tenemos una todavía más específica, pero en el caso de Lintum podemos usarlo en todas las edades, excepto recién nacidos, ¿verdad? Y algunas situaciones con adultos mayores o personas con sensibilidad a ciertos elementos. Pero en textiles me refiero a esto. Podemos aplicarlo, por ejemplo, en la suéter del niño o del adulto que quiera utilizarlo, suéteres, almohadas. Por ejemplo, en algún muñeco de tela, si es un infante, un niño pequeño. Podemos utilizarlo, por ejemplo, en nuestros bolsos, en alguna cartón, en textiles como la almohada, paños, cortinas. O sea, a ver, quizá me preguntan si no tengo difusor. Esa es una opción. Lo que tratamos es que en el ambiente se mantengan las partículas del aceite esencial. Entonces, cuando le digo textiles, todo aquel textil que se pueda utilizar, ojalá de principio algodón nos va a ayudar muchísimo a que lo apliquemos y nosotros podamos recibir el beneficio de los aceites esenciales. Este aceite viene en presentación touch, perdón, en rolón. Luego hablamos del otro. Esta presentación, un rolón de 10 ml. Entonces, es una practicidad muy grande la que tenemos cuando tenemos aceites esenciales en rolón, listo para aplicación, ¿ok? Ese es el aceite Intun, que por cierto, cada mes nosotros tenemos un aceite que está en descuento. Tiene un 10% de descuento. Y en este mes de julio, aprovechémoslo. El Intun es el protagonista en ese caso. Ahora tenemos una mezcla que se llama STERI. Esta mezcla está en la sección de los aceites esenciales que los conocemos como touch. Ellos vienen en una presentación de rolón de 10 ml, pero cuando leen que es un aceite esencial touch, quiere decir que está diluido sobre una base del aceite de coco fraccionado de doTERRA. Entonces, este aceite STERI, la mezcla STERI, viene en esta presentación. Esta mezcla contiene los aceites esenciales de amiris, que es el sándalo de las indias o de la india, abeto balsámico, cilantro, magnolia, en la base del aceite de coco fraccionado, como les mencioné. ¿Cuáles son las propiedades, entre muchas, que tiene esta mezcla? La mezcla STERI, diseñada especialmente para, como la palabra lo dice, que viene del inglés, mantenerme firme, en calma, equilibrado, balanceado, es la mezcla STERI, ¿ok? Esa sería como una equivalencia al balance, pero ese está incluido en el kit de niños. Entonces, nosotros tenemos un kit de niños y uno de los aceites esenciales que lo compone la mezcla STERI. Ella nos va a ayudar a que haya una estabilidad, un equilibrio emocional en nuestros pequeños. Si lo pueden usar las personas adultas, por supuesto, pero este va muy bien diseñado, cuidadosamente planeado, para que sea muy beneficioso para nuestros pequeños. ¿Qué propiedades tiene? Por los componentes de esos aceites, él nos va a ayudar como antidepresivo, como analgésico, relajante y revitalizante. Y aquí me voy a dirigir a dos de los aceites esenciales que lo componen. Uno de esos es el aceite esencial de abeto balsámico. ¿Qué tiene el aceite esencial de abeto balsámico? Fíjense que el abeto balsámico es el conocido árbol de Navidad. Entonces, contiene muchos, contiene muchos de esas propiedades de la familia de los abetos, que son firmes, altos, que proveen pureza, que son estables y arraigados. El aceite balsámico puede medir, perdón, el abeto balsámico puede medir hasta 24 metros de altura. De hecho, leyendo por ahí referencias de historias, se empezó a utilizar en esos fríos momentos depresivos para llevarlo a los hogares en tiempo de Navidad, para que fomentara ese aroma y nos diera un, como revitalizante, más energía. Eso es lo que hace el abeto. Entonces, imagínense de la pureza de un aceite esencial como el abeto balsámico, que viene de esos bosques. Yo les invito a que se imaginan esos bosques puros, con aire fresco, fuerte a la corteza de esos árboles. De ahí viene el abeto balsámico en una mezcla. ¿Qué va a hacer? Nos va a permitir estabilidad y arraigo. Entonces, el abeto balsámico a nivel emocional nos va a proporcionar esa estabilidad. Pero a nivel físico, vean que ahí dice analgésico, nos va a ayudar cuando hay inflamación, cuando hay un dolor, igual que lo va a hacer el cilantro. Por eso esta mezcla, además de que emocionalmente nos va a ayudar a ese equilibrio, también físicamente, cuando hay algún dolor menor, cuando hay algún golpe, cuando los niños tal vez están dolientes por algún exceso de ejercicio, movimientos repetitivos en algún deporte o alguna actividad física, él va a ser un excelente acompañante. Me quiero también referir a uno de los componentes que tiene el aceite esencial de la mezcla Asteri y es la magnolia. Y la magnolia es una flor hermosa que provee calma, que tiene mucha cantidad de linalol, que es un componente muy relajante y que provee calma. Así que esta mezcla cuidadosamente diseñada nos permite hacer frente cuando hay ansiedad, cuando están confundidos, cuando hay cuadros de depresión, porque se nos bajan los niveles de ánimo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un desfase horario, cambio de espacios, o cuando está el niño fuera de control. ¿Qué me refiero? Como, por ejemplo, cuando se cambia uno de domicilio, cuando cambian de centro educativo, cuando hay algún cambio importante que representaba ya un esquema, una estructura en el niño, podemos aplicar el aceite esencial, la mezcla Asteri. Eso nos va a ayudar mucho a que vuelva aquí, al aquí y al ahora. ¿Qué nos va a ayudar con ese arraigo? Los aceites esenciales, como les decía al principio, tienen una influencia muy grande en nuestros estados de ánimo. Si yo ahorita les digo que piensen en un aroma que los conecte con un momento que les proporcionó energía, alegría o nostalgia, lo pueden hacer aunque no estén en el lugar ni viviendo ese momento. Es que queda un registro, es olfato, memoria. Eso es un registro, es un fenómeno olfatorio que sucede. Entonces, los aceites esenciales sí van a tener influencia en nuestros estados de ánimo y nos podrían ayudar también a hacer una adecuación en el comportamiento. El aceite esencial no resuelve la situación. Lo que hace es acompañar y ayudarnos a ajustar. Entonces, tomé información de este libro maravilloso de una colega de Una gota que cambiará tu vida y donde nos habla mucho de algunos estados emocionales que puede proporcionar atender esta mezcla estéril. Y es cuando se siente el niño angustiado, cuando está vacío ante las responsabilidades, cuando se siente incapaz, esa inseguridad, esa inestabilidad. Como ustedes lo ven ahí, cuando se siente que no calza, que no está donde podría estar, que no se siente cómodo. Entonces, igual, podemos invitar al niño. ¿A qué? Bueno, aplicación directa por medio de la inhalación. Recuerden que la inhalación es algo básico, es un principio que nos permite estar con la respiración más consciente, que además es muy práctico. Yo les digo que es el difusor práctico y más cómodo de andar con nosotros. También enseñamos al niño a asumir su bienestar integral, ¿verdad? Y como está diluido con aceite de coco, va a ser muy, muy, vamos a ver, muy bondadoso, ¿verdad? Porque vamos a librar de alguna reacción de alergia que pueda provocar, aunque los aceites esenciales que tienen no provocan alergia, pero siempre va a ser muy seguro, ¿verdad? Los aceites touch nos proveen portabilidad, muy fácil de andarlos, seguridad en la dilución, porque ya están diluidos en muy rápida aplicación y además el contenido, aunque estén diluidos, no van a restar la acción de sus principios activos, ¿ok? Eso es sumamente importante. Entonces, podemos aplicarlo en textiles, en materiales, digamos, escolares. Entonces, yo les invito a que hagan durante las vacaciones, ahora que estamos, tiritas, usar tiras de tela nos ayuda mucho a difuminar aceites esenciales cuando no tengamos un difusor. Entonces, podemos hacer tiras, ¿verdad?, de tela y les podemos pasar el rolón del aceite esencial a las tiras y colgarlas. Podemos hacer un adorno muy lindo y colgar tiras de tela en las que nosotros podamos aplicar el aceite esencial y que el aceite esté emanando, ¿verdad? No va a ser igual que un difusor ultrasonico, pero va a estar presente la mezcla en todas partes. Aplicarla en las sienes, en el cuello, en la planta de los pies. Pero aquí voy a hacer una llamada importante. Por favor, hasta donde sea posible, que haya una conexión, que sea momento donde tomamos en medio de todo lo que tenemos que hacer unos minutitos para aplicar la cariñoterapia. Es importante aplicar el aceite esencial, pero la intención, que el niño se sienta cuidado, que el niño se sienta conectado, que es un momento agradable. Conocí un niño, conocí la historia de una señora que me decía que cada vez que su nieto llegaba a la casa a visitarla, ella, bueno, obviamente le pedía permiso a sus papás, a su hijo y a su nuera para aplicarle aceites esenciales a los niños. Uno tenía dos años y el otro tenía seis años. Entonces me cuenta que cada vez que aplicaba los aceites esenciales, pues le encantaba, aplicaba lavanda y entonces era bebé y un niñito de seis años, una bebita de dos años y un niño de seis años. Entonces dice que cada vez que siguió aplicando los aceites, cuando llegaban a visitarla, la más pequeña decía unta, unta. Y unta, unta señalaba el aceite esencial de lavanda y era que le aplicaba. ¿Dónde le aplicaba? En el cuello, en la espalda, con la crema que tenemos, como el aceite de coco, en la planta de los pies. Y eso hace una conexión. Eso es la conexión importante. El aceite esencial es poderoso en todos sus principios activos, pero todavía mejor si nosotros hacemos una conexión. Eso es sumamente importante, asumirlo desde ahí, que nosotros podamos asistir. Y ojo, otra cosa que les quería decir muy importante. En mi experiencia, cuando nosotros conversamos algunas, vamos a decirlo así, estados emocionales o situaciones que tienen los niños, ellos se sienten etiquetados y me lo han expresado psicólogos y maestras. Entonces, cuando nosotros si alguien está ansioso, y eso también aplica para adultos, si está ansioso, ya bien sea que tiene inquietud, que les está costando dormir, que tiene bucismo o alguna de esas situaciones que estén pasando, si nosotros le decimos que es el aceite que quita la ansiedad y lo aplicamos y aún así la persona o el niño se sigue sintiendo en ese estado emocional, todavía se podría desesperar más. ¿Por qué? Porque dice, si lo que alivia no me lo quita, imagínese qué es lo que me está pasando. Entonces, yo les sugiero que cuando se refieren a los aceites esenciales y en el caso de los niños, con estas mezclas de niños, por ejemplo, sea más como un juego, que es el aceite que me va a conectar con la naturaleza, es el aceite del bosque y no el aceite que te va a calmar o ponerte quieto, ¿verdad? Porque eso es a veces un corte en la conexión. Eso es sumamente importante. Entonces, mucho amor en la aplicación de los aceites esenciales y recuerden que va a ser muy seguro aplicar estéril. Y ahora sí, quiero compartir con ustedes ya la presentación del aceite melaleuca no es una mezcla, es un aceite lo que llamamos simple o sencillo y ese también está en presentación touch, o sea, él viene con el aceite esencial de melaleuca sobre la base de aceite de coco fraccionado de doterra. Recuerden, porque este diluido no quiere decir que le resta la acción en sus principios activos o en sus elementos químicos orgánicos. No, la dilución es por protección y además por conductibilidad. ¿Qué pasa? Que el aceite vegetal es un conducto para atrapar el aceite esencial y que podamos aplicarlo en la piel y que quede ahí y se pueda absorber todos sus beneficios. Yo siempre les digo que un aceite vegetal es el transporte donde lleva el aceite esencial hacia el lugar que nosotros necesitamos aplicarlo. Por supuesto que esta presentación del melaleuca va muy dirigida a uso tópico. Recuerden que los aceites de doterra tienen tres aplicaciones, entre algunas otras, tópico por vía de inhalación y además algunos por vía interna, ¿ok? De uso interno. Entonces, la melaleuca en esta presentación es muy propia para usarla en uso tópico. El aceite esencial de melaleuca, la maravilla australiana, como se le conoce, es para mí mi primer contacto con la aromaterapia. Les he de decir que ese es mi primer amor en los aceites esenciales. Él se llama melaleuca. Vamos a ver, la familia, o en su nombre científico es melaleuca alternifolia. Los nombres científicos se componen de dos nombres, ¿verdad? Una nomenclatura binominal. El primero es el género y la segunda es la especie. Entonces, el género es melaleuca y alternifolia es la especie. Esta aceite esencial, melaleuca alternifolia, es importante que nosotros tomemos en cuenta los nombres científicos en cada uno de estos aceites esenciales. Si ustedes ven cuando doTERRA nos da información, nos entrega información, siempre lo ponen. Y me van a decir, ¿cuál es la importancia? La importancia es que algunas veces, y aquí quiero hacer también otra nota importante, que algunas veces se puede leer algún documento, ¿verdad? Llámese internet o algún libro, alguna revista, cuando dice ciertas propiedades o cosas que no se pueden hacer con los aceites esenciales. Y yo siempre les pregunto, ¿decía el nombre científico y decía cuál aceite esencial era? Porque hay muchas diferencias. Por ejemplo, melaleuca alternifolia, en las plantas, el nombre de ellas es como que tengamos el apellido primero y el nombre de segundo, ¿verdad? En vez de ser, por ejemplo, yo soy Damiana Saborío, aquí sería Saborío Damiana. Entonces, estamos hablando de alternifolia, y esa específicamente es la especie llamada árbol de té, comúnmente llamada árbol de té, árbol de té o tea tree en inglés. Y así le puso el capitán James Cook, que fue el que la descubrió, cuando hacía sus visitas o expediciones en Australia. Él notaba cómo los aborígenes del lugar hacían una cocción de estas hojas verdes de un árbol que había muchísimo en abundancia en el lugar y cómo lo utilizaban para las heridas y empezó a prestar atención. Luego un botánico lo acompañó, se llevó unos ejemplares, unas hojas para poderlas estudiar y encontraron la maravilla que tenía este árbol, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades del melaleuca? El árbol de té, para que nos vayamos familiarizando, ¿verdad? Por si lo ven en documentos de doTERRA, en avisos o en presentaciones, melaleuca, árbol de té, tea tree, ¿ok? Él tiene como propiedades muchas, aunque ustedes no lo crean, recuerden que los aceites esenciales, como extractos de la planta, tienen una química compleja, entonces lo componen muchos elementos y como tal tienen muchas propiedades. Es analgésico, antibacterial, antiinfeccioso, antiinflamatorio, antimicótico, antiséptico fuerte, antiviral, estimulante del sistema inmune, regenerador de tejidos, entre muchas de sus propiedades. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Bueno, nosotros lo podemos utilizar de forma tópica en el caso de esta presentación, ¿verdad? Que es TOCH. Recuerden siempre cuando lean en la etiqueta que dice TOCH, es que viene sobre una base de aceite de coco fraccionado. Entonces, lo podemos aplicar directamente, como se ve ahí en la imagen, en el área que nosotros tengamos afectada, ¿verdad? Un granito, una herida, un raspón, una cicatriz, aplicación indirecta en textiles o compresas, ¿qué quiere decir eso? Que digamos, por ejemplo, si queremos cubrir un área donde tiene una afección cutánea, entonces podemos pasar el rolón sobre esa compresa, llámese gasa, llámese un pañito limpio, y podemos aplicarlo de esa forma para que se mantenga ahí. En inhalaciones, a pesar de que está, en este caso, con aceite de coco fraccionado, si nosotros quisiéramos hacer una inhalación en agua caliente y no tenemos el aceite de melaleuca de presentación sin diluir en coco, podemos quitarle el balín y podemos verter un poquito de la mezcla en el agua y así podemos hacer una inhalación o también la inhalación en frío, que le llamo yo en este caso, que es aplicar en la palma de las manos y hacer el cuenco y poder inhalar y respirar el aceite de melaleuca. En masajes también podemos aplicarlo y luego de aplicarlo, como tiene aceite de coco fraccionado, que acuérdense que la base, los aceites bases o vegetales, en este caso coco, nos van a ayudar a distribuir que la piel atrape, que se pueda dispersar muy bien sobre la piel sin causar mayor incomodidad en la fricción. Cuidado del cabello, podemos ponerlo directamente en el cuero cabelludo si tenemos alguna afección y en baño de asiento. En baño de asiento, igual como en compresas, perdón, igual que como en inhalaciones, si nosotros queremos tener esta forma de usar, igual, o sea, quitamos el taponcito, la tapa y podemos verter un poquito en el agua porque esté diluido en aceite de coco. Recuerden, no resta la acción. ¿Por qué es tan importante todas estas propiedades del aceite esencial melaleuca, árbol de té, tea tree? Por su naturaleza. Como les dije, por la maravilla australiana que es. Yo le llamo mi soldado verde. Y les voy a explicar. Fíjense que el doctor Jean Valnet, un médico francés, utilizó aceites esenciales en la atención de heridos en la guerra. Además, el ejército y la marina australiana tenían como parte de su botiquín de primeros auxilios en la guerra el aceite esencial de árbol de té o tea tree. Vean la importancia que tenía. De hecho, estuve leyendo en algunos documentos que la fabricación o la destilación del aceite esencial, voy a ponerle así, la fábrica o la industria que se dedicaba a esta producción durante la guerra designaba a una cantidad de hombres que estuvieran trabajando en este procesamiento del árbol de té. No iban a la guerra porque necesitaban asegurar esa producción para utilizarlo en su botiquín de primeros auxilios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Por todo lo que representa el aceite esencial. Vamos a ver. No como curación, sino en su atención integral. En el libro de aromaterapia de la A a la Z, que lo tengo ahí atrás, que es una de mis referencias, Patricia Davis dice lo siguiente, y me pareció súper importante. El árbol de té tiene una amplia gama de aplicaciones. Estas se deben a dos hechos importantes. Uno, que es inusual que un aceite esencial tenga este principio activo, o sus principios activos contra las tres categorías de organismos infecciosos como bacterias, hongos y virus. O sea, imagínense, ¿ok? Es potente. Él atiende esas tres afecciones. Perdón, esas tres categorías de organismos infecciosos. Además, es un poderoso estimulante que cuando, así que cuando el cuerpo se ve amenazado por alguno de estos organismos, el árbol de té aumenta su habilidad para responder. ¿Ok? En otro libro que se llama Aromaterapia Avanzada, el autor dice, el árbol de té tiene un fuerte efecto antimicrobiano por sí solo. Y otra, que la parte que más me impresionó del aceite esencial de árbol de té cuando yo lo usé la primera vez, es la extrema tolerabilidad, la cual permite usarlo por largos periodos de tiempo sin la menor irritación de las membranas mucosas. Entonces, imagínense lo que ya en Touch es una gran bendición que lo tengamos así porque se puede usar por largo tiempo en afecciones muy delicadas y él nos va a aportar esa protección, pero además la efectividad. ¿Cómo lo podemos usar? En la piel indiscutiblemente. Entonces, me voy a permitir leer algunas de las indicaciones que hay por si están viendo los del celular y no las pueden leer todas. Cuando hay picazón, cuando tenemos ronchas, herpes, es un aceite de efecto muy rápido visible. Si tenemos una espinilla y aplicamos, van a ver cómo ese efecto astringente que tiene permite que se vaya secando. En eczema, en forúnculos, en ampollas, en el acné, es un excelente ayudante, sobre todo en esta presentación Touch, cuando tenemos estos muchachos en la edad de adolescentes que muchas veces hasta situaciones psicológicas se presentan cuando o afecciones psicológicas se presentan cuando se siente inseguridad por cómo se ve su rostro. Los podríamos ayudar muchísimo. En los cuidados generales, ¿sí? Y cuando voy a decir aquí cuidados generales, siempre quiero recordar algo muy importante. Nosotros, bueno, en mi caso, que no soy médico, nosotros como asesores de bienestar, si no somos titulados en el área de la salud, no hacemos diagnósticos, no recomendamos dejar productos, digamos, indicaciones médicas por un aceite esencial, sino más bien presentamos el aceite esencial como un acompañante excelente que puede ayudar a mejorar las situaciones que tengamos a nivel de bienestar física o emocional. Entonces, con esto no quiero decir que no vayan a del médico, que no tengan su diagnóstico y que no apliquen su tratamiento, sino que este sea un excelente acompañante que puede ir con el tiempo ayudándonos a minimizar ciertos tratamientos, eso sí, pero recuerden que ante todo la responsabilidad. En casos de, por ejemplo, boca oído, ¿verdad? En esas generalidades, encías inflamadas, úlceras bucales, dolor de oídos, podemos aplicarlo de forma siempre externa. En el caso de la melaleuca touch, árbol de té, podemos aplicarlo en la encía y recuerden que al tener aceite de coco, además tiene ese efecto emoliente, o sea, suavizante, que nos va a ayudar a proteger aún más esas mucosas. Y recuerden que, como decía uno de esos autores, ese efecto que tiene, que puede permanecer en las membranas, se puede aplicar por largo tiempo y no va a afectar, es sumamente importante. Él es muy noble. En nariz, garganta y pecho, bueno, cuando hay ulceraciones nasales, podemos aplicar directamente dolor de garganta también en el cuello, ¿verdad? Sinusitis y tos. Podemos aplicar garganta. En el caso de sinusitis, podemos hacer lo que vimos anteriormente, inhalaciones de vapor, y ya ustedes saben cómo utilizarlo. Cuidados generales, digamos, higiene en zona íntima, ¿verdad? Cuando hay candidatos vaginal, cistitis, hemorroides, balanitis, podemos aplicar directamente. En el caso, por ejemplo, de temas de higiene íntima, nosotros las mujeres podemos aplicarlo en protectores diarios, podemos aplicar el aceite esencial, en compresas, también podemos usarlo, como vimos hace un rato, en baños de asiento. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? A protegernos y a sentirnos mejor. En el caso de los pies, que hay muchas preguntas, aquí los deportistas también preguntan muchas veces, para hongos en las uñas, para cuando hay mal olor, pie de atleta, uñas encarnadas, ahí podemos aplicar directamente en el área del pie que está presentándose la afección. Y aquí donde dice uña encarnada, quería contarles mi experiencia. Les dije que era mi primer amor, el aceite esencial de árbol de té, porque hace aproximadamente, vamos a ver, 2010, 12 años, que mi hijo mayor, aproximadamente tenía unos 13 años, 16 años por ahí. Entonces resulta que, él tenía una uñita inflamada, él me decía que tenía un dedito, el dedito gordo, del pie derecho, inflamado, ¿verdad? Pero eso que, ahí voy, ahí voy, póngase alguna cosa, y yo asumí que él se estaba cuidando su dedo. Y resulta que ya un día me dijo que le dolía mucho, él estaba en un equipo de fútbol, y me dice, me duele mucho, me duele apoyar el pie, cuando le voy viendo el dedo, ¿verdad? Era un dedo inflamado, enrojecido, le dolía mucho y se sentía caliente. Entonces lo llevé donde el médico, y me dijo, bueno, él tiene una infección, porque tiene una uña que se encarnó. Entonces me dice, aquí, habían varias opciones, una, sacarle la uña, dos, quitarle una sección de la uña, pero eso no me gusta, me dice, porque algunas veces, después de hacer esto, se presenta una estría, en la uña. Entonces va a seguir dándole problemas. Y tres, mandarle una aplicación de un antibiótico, inmediatamente, digamos, algo que le ponga en el pie, una crema antibiótica, eso le va a ayudar con la infección en el momento, pero el tema de la uña encarnal, me preocupa para más adelante, y mandarle antibióticos, hay unos muy fuertes, vamos a hacer exámenes, antes de, me dice, y la cuarta opción, y la cuarta opción, señora, busque algo natural, y yo, yo me impresioné de que me dijera eso, no conocía la aromaterapia, no conocía los aceites esenciales, y me mandó una cremita de momento, pero me dice, le voy a dar cita para dentro de un mes, y vamos a hacer los exámenes de laboratorio, ok, recuerdo que por esos días, había conocido dichosamente, a una asesora de aceites esenciales, y me dijo, yo le tengo el remedio, aceite esencial de árbol de té, y yo en serio, ok, entonces lo utilicé, en presentación sin diluir, no había touch en ese momento, y me dijo, vamos a lavar bien el piecito, y día, durante el día, y en la noche, le vamos a aplicar una gota de agua, el árbol de té, directamente donde se presenta, la esquinita de la uña encarnada, ok, miren, religiosamente, lo hice, yo estaba muy preocupada, y mi esposo también, de que al estarle poniendo un producto, que no conocíamos, fuera tan irritante, que pudiera afectarle más, pero fíjense que ahí donde está, la maravilla del aceite esencial de árbol de té, me la loca, él trabaja sobre el área de la afección, sin dañar el tejido anexo, entonces, ¿qué fue haciendo? Primero se fue, lo primero es que me dice, se me está desinflamando el dedo, luego yo vi día con día, que se iba desinflamando, menos enrojecimiento, iba saliendo, pues obviamente, la pus, y lo que tenía en el área afectada, así se fue, desinflamando, y a los 15 días, no había pus, no estaba inflamado, menos enrojecido, por supuesto, porque no está en inflamación, luego me dieron un tip ahí, de cómo atender, para que no se volviera, a hacer, a dar la uña encarnada, y de un día les contaré, cómo será, con un papelito, le poníamos en la orilla de la uña, pero miren, en cuestión de un mes, estaba totalmente desinflamado, no había enrojecimiento, no había irritación, no había infección, y la uña estaba limpia, yo lo llevé donde el médico, y estaba, bastante, contento, yo les hablé, de los aceites esenciales, él conocía, de otro tipo de presentación, de los aceites, en otro tipo de extractos, por así decirlo, pero, pero me dice, ven, que así había solución, ahí llegó, hasta ahí llegó, o sea, no, exámenes de laboratorio, cuídeme la uñita, hablé con profesionales, en el cuidado de los pies, para que le den un tip, de cómo mantener una uña, que no se encarne, mi hijo nunca más volvió a tener la uña encarnada, yo me quedé enamorada, del aceite esencial de árbol de té, esa es mi experiencia, por eso es que lo amo, cuando hablo de él, en el cuidado de los niños, de los más pequeños, podemos usarlo en amamantamiento, en el caso de las mamitas, verdad, si tienen alguna afección en su seno, en los pañales, podemos aplicarlo directamente, en los pañales de tela, o en esos pañales que tenemos, este, en la otra versión, en picadoras de insectos, y no hay ningún inconveniente, nosotros lo podemos aplicar directamente, sobre la afección en la piel, porque está diluido, y no va a causar mayor, no va a causar irritación, hay una sección muy interesante, de los aceites esenciales, y el efecto emocional, y el árbol de té, está asociado, a estos temas, con límites emocionales, verdad, porque, bueno, vean ustedes, que si combate, virus, bacterias, y hongos, y si reduce esas infecciones, y si llega a descartar, es como poner un límite, veámoslo así, verdad, realmente, eso es lo que hace, y entonces, a nivel emocional, verdad, leyendo este libro tan maravilloso, de una gota que cambia tu vida, veo como lo relacionan, con temas, como la codependencia, la postergación, relaciones tóxicas, usted me va a decir, la situación va a cambiar, la situación no cambia, por sí sola, se va a mantener, lo que usted hace, con la situación, es lo que hace el cambio, entonces, los aceites esenciales, nos van a proporcionar, recuerde que son complejos, van a llegar a nosotros, nos conocen, nos van a proporcionar, esa estabilidad, esa apertura, va a empezar el cuerpo, a leer todos esos componentes, y nos va a conectar, con la naturaleza, por eso al inicio de la presentación, decía el aceite esencial, de Meraleuca, protección, nos van a dar, estados emocionales, más equilibrados, nos van a permitir, que la función cognitiva, por muchos procesos, que se hacen, tenga mayor claridad, el árbol de té, nos va a ayudar, a sentir, no nos va a llenar, de los límites, que tenemos que poner, a los demás, pero nos va a proporcionar, ese bienestar integral, que nos permita reaccionar, que nos permita conectarnos, que nos permita cuidarnos, que es lo más importante, y termino con esta frase, que me encanta de Paracelso, ese médico suizo, que nos dejó tanto legado, que dice, contra cada padecimiento, crece una planta, así que cuando me preguntan, que por qué los aceites esenciales, que si es suficiente tener uno, dos o tres, hay muchísimas cosas que atender, cada aceite esencial es único, cada mezcla es especialmente diseñada, y nos va a ayudar, a atender particularmente, cada afección, que nosotros necesitemos, les dejo de mi parte siempre, la buena intención es, es importante, pero la información todavía más, sean responsables, cuando hagan recomendaciones, recuerden, tenemos muy buena intención, pero la misma doTERRA, siempre la compañía nos enfoca, nosotros tenemos, que estén responsables, acompañen con mucho amor, yo sé que muchas veces, los que tenemos muchas ganas de ayudar, nos sentimos limitados, ante situaciones que no se resuelven, con una gota nada más, pero acompañar, ser responsables, y compartir, nos va a ayudar, a que haya un mejor bienestar, en la comunidad, recuerden, es una gota, con una gota, así como cada una de estas plantas brota, en una gota, brota la salud, de la comunidad, que nosotros necesitamos, muchísimas gracias, para mí, ha sido un placer compartir con ustedes, bueno, bueno, que bueno, que buena clase, nos has dado hoy, Dami, ahí estoy leyendo, algunas preguntas, algunos comentarios, y yo creo que tenemos espacio, para, para un par de preguntas, ¿te parece? Sí, claro, bueno, primero, la gente está contentísima, estupenda charla, muchas gracias, por hacer clases tan buenas, bendiciones, excelente presentación, Damián, Damián, esto te dice, tú hablas, Damián, en cada clase que impartes, nos dejas un gran aprendizaje, muchas gracias por compartir, y darnos esa transferencia, información profesional, en la mamaterapia, que has obtenido, durante tantos años de estudio, gracias, 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 para la gente que nos pregunta, sí, la clase está grabada, en nuestros canales de YouTube, y vamos a utilizar, a responder algunas preguntas, ¿se puede utilizar, la melaleuca, en el cuero cabelludo, para combatir la caída? Sí, claro, y podríamos agregarle aceite esencial, de romero, y lavanda, sí, o sea, podemos, si solo tenemos el touch, claro que sí, podríamos aplicarlo directamente, en el cuero cabelludo, y si podemos, más adelante, complementar más, lo podemos hacer, Damián, esta pregunta, me llama la atención, ¿dónde es mejor aplicar el steady? ¿en qué parte del cuerpo? Podemos aplicarlo siempre, si en es, el cuello, pero me encantaría, que lo aplicaríamos en la frente, para que nos dé, un sentido de planeamiento, y dirección, planta de pies, porque recuerden, que es de, tiene un componente, abeto balsámico, estabilidad, arraigo, fortaleza, entonces en planta de pies también, esas dos partes, la melaleuca, o el árbol de ti, en caso de tos, ¿cómo se aplicaría? Estamos hablando del aceite, en presentación touch, garganta, garganta y pecho, podemos aplicarlo. Ok, otro interesante, en caso de las personas con hemorroides, ¿es directo el aceite, se utiliza diferente, ¿cómo lo tenemos? Si podemos aplicarlo, directamente, ¿verdad? Yo sí les sugiero, digamos, que tomen una muestra del aceite, y luego lo apliquen, o sea, su mano bien lavada, o si tienen algún otro tipo de aplicador, y lo pueden aplicar, si no desean aplicación directa, podemos hacer baños de asiento, ¿verdad? Recuerden que es poner agua caliente, que haya vapor, podemos derramar un poquito del aceite esencial, y estar a cierta distancia, obviamente directamente, ¿verdad? Sin ninguna ropa, para que puedan subir los aceites esenciales, recuerden que son volátiles, entonces el calor va a ser que suban, y los tejidos van a absorber esos componentes del aceite esencial, entonces aplicación directa, recuerden que tiene aceite de coco, entonces va a proteger mucho los tejidos sensibles, o en baños de asiento. Ok, buenísimo, buenísimo, un par, un par nada más, es que hay preguntas muy interesantes, para la cándida vaginal, ¿cómo se puede utilizar? Ok, lo que podemos hacer con esta presentación, es aplicar en una, en un Tampax, podemos aplicar el aceite, la presentación esta de Touch, podemos aplicarlo, e introducirlo, y dejarlo durante la noche, entonces les digo que puede ser más o menos unas 6 a 8 horas, que lo podrían usar, y lo podrían utilizar de esa manera, de hecho en este libro de la aromaterapia avanzada, este Kurt, no me acuerdo el apellido del autor, él habla de que candidiasis es el árbol de té, el más seguro y efectivo de los aceites esenciales, por ahí me van a decir el orégano, pero es que esa utilización, en las membranas mucosas, o en tejidos sensibles, me va a permitir, esa asimilación, por varios días, entonces podemos aplicarlo, sin miedo a que vaya a ocasionar, alguna afección secundaria, por la aplicación, entonces en TAMPAC sería una recomendación, o protectores diarios también, en presentación touch, me estoy limitando a la presentación de Rolón, claro, claro, buenísimo, ahora, nada más, ¿puedes repetir el nombre del libro? Se llama aromaterapia avanzada, aromaterapia avanzada, perfecto, ustedes me están viendo a la cámara, me imagino, ¿verdad que sí, Leo? Sí, 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 claro, 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 este es, ahí está la cámara, aromaterapia avanzada, aromaterapia, súper, excelente, bueno, y vamos a ver, para psoriasis, ¿qué recomendás? Ok, para psoriasis lo pueden aplicar directamente, vuelvo otra vez a lo mismo, me estoy limitando solamente al aceite esencial de melaleuca en Rolón, si tuviéramos solo eso lo pueden aplicar, y les recomiendo que si pueden tomar aceite esencial de oná, perdón, aceite vegetal de onágra, se llama en inglés evening print rose, pueden tomarlo también porque ayuda muchísimo a esa situación, pero eso lo podríamos aplicar directamente, ok, sí les voy a dar una recomendación cuando hay afecciones como eczema o psoriasis, si lo aplicamos, evitemos exponernos al sol directamente, ¿por qué? Porque aunque no sea un aceite esencial cítrico, ni provoca esa fotosensibilidad, si los aceites esenciales tienen sus componentes que pueden enrojecer, en algunos casos, ¿por qué? Porque la piel ya tiene una afección, ¿verdad? Entonces mejor uno, o sea, como que voy a ir a la playa y me pongo a melaleuca, mejor siempre, con la mayoría de aceites esenciales, evitemos estas cosas, y por favor, usar protector de sol, que ya pronto tendremos noticias por aquí, ¿verdad? Yo sé, pero pronto no sé, pero bueno, la emoción. Pero bueno, sí, sí, yo creo que pronto vamos a tener buenas noticias. Dami, muchísimas gracias, de verdad que estuvo muy bien, aprendimos muchísimo, la clase está grabada, por si desean compartirla, y yo creo que en algún momento tenemos que dar una clase solo a melaleuca, no sé qué te parece. Ay, sí, yo encantada. Bueno, no sé si me van a invitar a mí, pero yo soy muy feliz, los que me conocen saben que yo amo el árbol de té. Bueno, por supuesto, si yo sé que es prácticamente, puedo decir que tu producto favorito, si no está en el top 3. Creo que se dieron cuenta, ¿verdad? Sí, vamos a programar, porque definitivamente yo creo que en melaleuca tenemos mucho que hablar, mucho que aprender, y mucho que aplicar. Entonces, Dami, muchísimas gracias por esta clase tan maravillosa, por el tiempo que tomaste hoy presentándola, y tiempo previo preparando la presentación, porque sabemos que esto no es un trabajo de 45 minutos, es un trabajo de día, de estudio, de mucho tiempo estar acá aprendiendo, y hoy nos los compartes con mucho cariño, con mucho amor y con mucho profesionalismo. Entonces, muchísimas gracias, tal vez nos desfides con un mensajito. Bueno, recuerden todos, por favor, cuidarnos mucho, promover el autoconocimiento y el autocuidado, ¿verdad? Entre todos, recuerden que tenemos una gran compañía, que nos está respaldando, de ciencia, de mucho, mucho, mucho apoyo, de que nosotros podemos ir poco a poco haciendo un cambio, ese es el reto, poco a poco haciendo un cambio con paciencia, con responsabilidad, con conocimiento, y con muy buena intención. Sí, buenísimo, gracias, y nada más, si alguien quiere estos aceites, los tenemos aún, como producto del mes, en Costa Rica, en Melaleuca, en Guatemala, el Estedi, y el Intum, con un descuento del 10%, entonces yo creo que estamos a tiempo para llevárnoslo a casa, este maravilloso producto. Claro que sí. Listo, nos vemos. Gracias, buenas noches a todos, chao.